Más que vencedores, Cristo, mucho más Quiero tratar de un tema que me vino y me llevó a la Biblia Un tema actual, importante, yo creo Que la iglesia debe saber Que Dios quiere que nosotros seamos alertados, exhortados sobre eso Nunca, nunca, nosotros no somos gente que quiere traer cosas así del otro mundo Predicaciones de Marte que nadie entiende bien y que no se puede usar para nada La predicación de la palabra es práctica, verdad, porque la Biblia es práctica Hay revelaciones que Dios quiere dar, pero hay momentos para que estas revelaciones sean transmitidas Pero nosotros estamos aquí para oír lo que Dios quiere que vivamos en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿sí o no? La palabra viva de Dios Entonces quiero reflexionar sobre un tema Que me vino cuando yo fui a estudiar por una pregunta que me hizo una persona Si determinada situación era correcto o no Era pecado o no Y eso me llevó a pensar Y entonces me vino esa reflexión Pequeñas cosas pueden causar grandes problemas A veces nosotros tenemos la percepción de querer y hay una palabra que es muy popular hoy Que es la palabra minimizar ¿Sí o no? Maximizar Minimizar No Hay hoy una intención que llega hasta ser cultural de que minimizar todas las cosas Que no, eso no es tan así, eso no es tan importante, no, eso no es tan peligroso, no, eso no es pecado, no, eso no es malo No es tan malo así Hay cosas que eran tan malas en el pasado que ahora no son tanto porque se minimizó, se disminuyó Entonces quiero comentar rapidamente algo muy peligroso eso Porque hay algo que hay una gran aceptación en la sociedad hoy que se llama eufemismo ¿Qué es eufemismo? Eufemismo es una figura retórica que trata de sustituir o de reemplazar términos que pueden ser ofensivos Que pueden ser pesados y ofensivos por otros que no son tan ofensivos ¿Entienden? Expresiones que a veces son desagradables y que ofenden las personas o que pueden ofender a las personas Por expresiones que son más suaves, que son más tranquilas, que no van a causar tantos problemas Como por ejemplo, eso también se pasa por reemplazar una idea, un tabú o una expresión religiosa, algo así Eso es un eufemismo, es una expresión típica de la sociedad hoy Por ejemplo, la palabra pecado, no usar más la palabra pecado, es muy ofensiva, es muy dura, es muy fea Vamos a cambiar, vamos a cambiar por equivocación, vamos a cambiar por error Yo cometí un error, el error es más tranquilo, el error no exige perdón, solo excusa No, yo cometí un error por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de eso, de aquello Porque yo soy así, las personas están diciendo mucho eso Dios sabe que soy débil, Dios sabe que yo soy débil Dios me entiende, las personas no entienden por eso, Dios me entiende Yo necesito hacer fornicar, yo necesito pecar porque yo soy débil Yo tengo esa necesidad y Dios sabe que yo tengo esa necesidad Y no hay nada de malo en eso, ese es eufemismo Eso está en la sociedad más de lo que nosotros pensamos Y tal vez de alguna manera ya está en la iglesia Porque en muchos lugares ya hay predicación llena de eufemismo Donde los predicadores no están usando más ciertas palabras Que están en la Biblia, que están en la Biblia Pero no la usan más porque quieren agradar a la gente Y que la gente tenga una predicación suave, tranquila, light, soft, prime ¿Verdad? Entonces, eufemismo es eso Es una expresión típica de esa sociedad relativista Donde ya no hay principios absolutos y eternos Todo es rápido, todo es corto, todo es resumido Usted quiere ver, hablamos aquí sobre la generación TikTok Y la generación TikTok quiere todo ver rápido Usted ya no quiere recibir un mensaje en el WhatsApp Y de dos, de no sé cuántas líneas Usted empieza a leer, ¿qué pasa? Usted, ah no Si alguien te manda un video de dos minutos Ahora ya pusieron, ¿por qué pusieron esa cosa de la gente hablar así? ¿Sí o no? En el WhatsApp, ¿sí o no? Yo no sé cómo ustedes entienden eso Vivian, ella oye sus audios de esta manera Yo digo, yo no entiendo Usted coloca esta, usted entiende lo que está hablando Entiendo eso, no entiendo ¿Por qué? Porque la gente no tiene paciencia de oír un video ¿Sí o no? Un audio de dos minutos Tiene que ser rápido Yo no, yo no consigo También no tengo paciencia para los dos minutos también Pero La cosa es que ¿Cómo afecta nuestra vida eso? ¿Cómo eso afecta nuestra vida? Es muy común Hoy en día Las personas Que den importancia a ciertas cosas No den importancia a ciertas cosas Principalmente las pequeñas Pero la Biblia Le da importancia a las pequeñas cosas La Biblia habla sobre eso Yo fui a buscar Nosotros hemos Yo fui a buscar y entendí Que nosotros hemos perdido la percepción De que muchas veces Pequeños obstáculos Pueden impedir nuestro trayecto Nuestro caminar ¿Verdad? Grandes Grandes obstáculos También Una gran piedra En el camino Una gran piedra Me impide de proseguir Pero una pequeñita piedra En el zapato Dentro del zapato También va Nos va a impedir De caminar y seguir Entonces Pero pedimos El proceso Hay algo A veces Nosotros Queremos Entender que La palabra de Dios Nos advierte Que No da lugar Al diablo Pero ¿Qué tamaño? Grande Pequeño ¿Verdad? Insignificante Algo grande Importante Incluso Priorizar Lo que no es importante A veces hacemos eso Dejar lo que es importante Y priorizar lo que no es importante A veces no sabemos Cómo hacerlo Entonces La Biblia nos llama Nos advierte Quiero compartir eso Con ustedes rápidamente Por ejemplo La Biblia habla sobre Las pequeñas zorras Las pequeñas zorras Esto está en Cantares de los Cantares Dos quince Dice así Cantares de los Cantares dos quince Cantar de los Cantares Atrapen a las zorras Las pequeñas Esas A esas Pequeñas Mira como específico A esas pequeñas zorras Que arruinan viñedos Nuestros viñedos En flor Las pequeñas zorras Zorras son Las pequeñas Las nuevas Son chiquitas Son frágiles Son animalitos Pequeños Frágiles Pero cuando ellos Entran Claro que en nuestra Cultura no hay mucho Aunque en Brasil Hay muchos viñedos Pero Ellas Ellas entran En un viñedo Cuando Está con flor Y ellas Comen La flor Y el capullo Ya no puede dar El fruto Porque se comió La flor Y entonces No hay fruto Ellas comen La flor Y ya no hay fruto Ya no hay fruto Son animales Aparentemente Inofensivos Inocentes Pequeños Pero que pueden Destruir Un campo Fructífero Una vida De fruto Representa Que Las zorras Cosas pequeñas Que pueden impedir Que nosotros Vivamos una vida Fructífera En Dios Y dar frutos Y fuimos Llamados Para dar frutos Si o no Fuimos llamados Hay pecados As veces Hay pecados En la vida De las personas Que son pecados Que son pecados Favoritos Son pecados Pequeños Pero que Nos gusta Y nosotros No queremos Dejarlo Entonces Estamos tratando Es como Alguien Que encontró Una serpiente En el desierto Una serpiente Que estaba Que estaba Atropellada O estaba herida Y la llevó A la casa Y se fue a tratar De ella Como si fuera Una mascota Y cuidó De la serpiente La trató Y cuando sanó Su herida La serpiente Mejoró Estaba Un día Esa persona Llegó La serpiente Y pa Entiende Entonces A veces Estamos haciendo Eso Con ciertos Pecaditos En nuestras vidas Estamos tratando Cuidando Como si fuera Un pet Como se dice Una mascota Eso Entonces Hay pecados Favoritos Dios quiere Que tú seas Una Dios quiere Que tú seas Una persona Fructífera Nos llamó Nos eligió Para que demos Frutos Pero Las concesiones Pueden pedir Que yo tenga Esa vida Fructífera Que mi vida Sea fructífera Cristo En Juan Capítulo 15 Versículo 16 Él dijo Eso Yo No me escogieron Ustedes A mí Yo escogí A ustedes Y escogí A ustedes Con un propósito ¿Cuál Propósito Es ese? Aquí está Escogí A ustedes Les comisioné Para que vayan Y den fruto Y que su fruto Su fruto Perdure Perdure Que no Esas cosas Pequeñas No tome No impida No impida El fruto De desarrollarse De crecer Que esas cosas No impidan Que este fruto Permanezca En su vida Cuántas personas Antes daban Tantos frutos En Cristo Y ahora No están Haciendo Nada No están Serviendo No están Adorando No están No están Apoyando La obra La iglesia Antes eran Firmes Daban muchos frutos Ganaban vida Daban testimonio Ahora no están Haciendo Nada No están ¿Qué pasó? Que les quitó El fruto La esencia De lo Porque fueron Llamados Por el Señor Entonces Yo di hoy Este Un ejemplo De un hermano Que tenía En la iglesia Que estaba Bastante tiempo En la iglesia Él empezó A usar Esas máquinas De monedas De poner monedas Y hacer Una cosa así Y nunca fui En eso No sé Pone la moneda Y para salir Monedas Y todo Así Ah sí No es así Es así Es que nosotros Saben Nosotros ya Del siglo pasado Si usted Si usted pregunta Para los de los Siglos pasados ¿Cómo baja El vidrio De un auto De la puerta? Si usted pregunta A esa generación Ellos hacen así ¿Sí o no? Entonces Somos nosotros Yo todavía Cuando hice Estudié teología Usábamos Máquina de Entonces Pero no se Ten envejo Así Es que eso Pasó hace poco Pero quiero hablar Sobre otra cosa Pequeña Que la Este hombre Él empezó A trabajar Con esta Usar esto Salía del trabajo Iba a hacer Ganaba su día De trabajo Iba allá Y gastaba Todo en estas máquinas Y cuando Yo le hablé Porque él vino Me a hablar Que estaba Financieramente Estaba mal Y la esposa Estaba teniendo Un problema Dile ¿Por qué no deja Eso? No, pero No hay nada De malo En eso Es una diversión Que tengo De entrenamiento Yo trabajo mucho Pero eso Con el tiempo Empezó Él empezó A tomar tiempo De Dios Su vida No iba a la iglesia Y iba a la máquina A esa máquina Entonces Algo Muchas veces Empieza pequeño Como entretenimiento Como una distracción Y llega a tomar parte Toda nuestra vida A cambiar nuestra vida Nuestra conducta Y afectar Nuestra fe Nuestro cristianismo Hay otra cosa Pequeña Que la Biblia Habla Que quiero comentar Sobre la mosca La Biblia dice Allá en Eclesiastes 10.1 Eclesiastes 10.1 Dice así Como una mosca muerta Produce hedor Y estropea El perfume Así Un poco De necesidad Pesa más Que la sabiduría Y el honor Mira eso Una pequeña mosca Puede corromper Un poderoso Vaso Lleno Lleno De aceite Perfumado ¿Qué es el perfume? Así se hace En la época Los perfumes Se hacía con el aceite Y era una fragancia Tremenda ¿Se acuerdan De cuando Una mujer llegó Y trajo Un perfume Y le derramó A los pies de Jesús Y dice la Biblia Que este perfume Llenó todo el ambiente El olor Se llenó Todo el ambiente ¿Entienden? Pero aquí dice Que una mosca Pequeñita mosca Cae en un perfume Y entienda Que eso Una pequeña mosca Puede estropear El aceite Y él se vuelve Mal oliente No es la mosca Que se vuelve fragante No es la mosca Que empieza a oler bien No Nunca olí una mosca Pero Pero no es la mosca Es Él es el perfume Que se pudre Con una pequeña mosca Un gran vaso De perfume Vea la La metáfora ¿Sí o no? Entonces Si una mosca Estás en un restaurante En tu casa Y una mosca Cae en el plato En su plato De comida ¿Qué haces? Cuando yo era niño Vivíamos En una En un campo Y no había luz Y entonces Había muchos mosquitos Y todo Y Y a veces Venía un Escarabajito Una mosca Y mi papá Dice No señor No va a tirar la comida Quita solo Alrededor Quita todo Y coma Pero Muchos de nosotros Estoy seguro Que aquel plato Donde se cayó la comida No sirvió ¿Sí o no? Ya comida No, no quiero comer eso Ya no Hoy Los restaurantes No sé aquí Pero allá Si una Si usted está en un restaurante Y está en una mosca Y ellos Ellos se desesperan Porque ellos Le pueden cerrar El restaurante Porque cae una mosca Y un plato ¿Qué pasa? Este Yo conté aquí Un Yo tengo muchas Experiencias De esas Experiencias De África De viajar a África Yo ya Ya dormí En lugares Donde me dijeron No salga No ponga la nariz Para afuera De la puerta Porque hay leones Ahí Hay hienas ¿Sabe que hay hienas? ¿Verdad? Y hay hienas Yo ya vi Una hiena De cerquita Así Y es una cosa Asustadora Tiene una cabeza Enorme así Y Yo ya Pasé por esas Cosas todas Pero Yo estaba en un lugar No voy a hablar El nombre del país Ni nada Porque Si vamos a la internet Ese es problema No quiero ofender A nadie Pero me llevaron A un lugar Bien pobre Para ministrar No había luz Era un lugar Era un Un pueblo Bien retirado Lejos Me dejaron En la carretera Y dijeron Camina ocho kilómetros Por aquí Y vas a llegar ahí Era misionero Entonces fui Cuando llegué ahí El pastor Me recibió Y ya era casi noche Y me preguntó Si tenía hambre Yo dije No Caminé ocho kilómetros Entonces Él me fue Me pidió La esposa Que me preparara Una comida Y fueron Preparar Un Poroto Poroto Es Palomita ¿Cómo se dice Palomita de maíz? ¿Cómo llamamos eso? No sé Poroto Preparó Y todo Pero yo No había luz Entonces Puso A la cocina No tiene nada Es solo Una Cosa de Leña De leña Ahí afuera No hay cobertura No hay nada Y está haciendo Ahí está la lámpara Lámpara de querosena Algo Y mucho Carabajo Mariposa Todo ahí Y aquí Y yo dije Eso no va a salir bien Eso no va No voy ni a mirar más Y había muchos Un calor insoportable Mucha Una selva Sí Entonces Calor Calor Y el pastor Había una mesa De madera De árbol Así Y él se sentó Yo me senté Oh Brasil ¿Qué tal? Pastor No sé qué Te acuerdas Que yo llegué ahí Como si fuera un ángel ¿Verdad? Porque usted no avisa No hay cómo avisar No hay luz No hay internet No hay whatsapp Estoy llegando Simplemente usted llega Sale de la selva Y entonces Él empezó a hablar Conmigo Y trajo la comida En la primera Cucharada Yo sentí Que había algo ahí Que no hacía parte Que no era poroto Porque se movía Entonces ¿Qué hago? El pastor hablando Conmigo ¿Qué hago? Entonces dije Bueno yo lo voy a poner Ahí guardadito Por un instante Que se quede En stand by Por ahí Y cuando él no vea Yo no quería quitar Ahí delante de él Si no Era peor ¿Verdad? Entonces lo dejé ahí Y señor ¿Qué voy a hacer? Eso Eso no Tiene más cosas aquí No voy a mirar Más el plato Qué bueno Que está oscuro No puedo ver bien Y así va Lo que venga Sopa de mosquito De escarabajo Todo eso Entonces él salió ¿Quieres café? Quiero, quiero, quiero No quería Pero a aquella hora Yo quería Él salió a buscar Yo lo quité Y lo tiré Ni lo miré No quiero quedarme Con esta imagen Por toda mi vida Pero después empecé Y muchas veces Esas cosas pequeñas Esos pequeños hábitos Pecados y conductas Afectan la unción de Dios En nuestra vida Nos impide Así como las zorras Nos impiden de fluir En el fructo De dar fructos Esas pequeñas cosas Nos impiden De fluir en el espíritu De tener una unción Un mosquito Viene a quitarnos La alegría La bendición Escuchamos cosas insignificantes Hacemos cosas insignificantes Que nos pueden quitar De la presencia de Dios O usted cree Que viendo ciertas cosas Ciertas películas Estando viendo pornografía O cosas así Eso es Eso no va a afectar La unción de Dios En nuestra vida Si Va a afectar El aceite de Dios La unción de Dios En nuestra vida La esencia La esencia De nuestra naturaleza Porque la Biblia dice Que nosotros somos El buen aroma De Cristo En la tierra Nosotros somos El buen perfume De Cristo En la tierra ¿Entiendes? Entonces Esa es nuestra esencia Nuestra naturaleza Es oler bien Que rico Porque yo decía hoy El servicio anterior Nosotros no Infelizmente O felizmente Nosotros no sentimos Nuestro propio olor La gente La gente que está Alrededor La gente que está alrededor Sí Y a veces Es terrible ¿Verdad que sí? O cuando usted Sale del baño A veces Las personas Solo pueden entrar Dos horas después Y usted Y usted está tranquilo Feliz de la vida No hay ningún problema Porque a veces Nos cuesta sentir Nuestro propio olor Entonces la gente Mira Tienes que revisar Ahí Tus desodorantes Y ahí usted Y aún a veces No lo siente ¿Sí o no? Y si siente No te ofende ¿Sí o no? No te ofende Pero sí El mal olor Tu mal olor Ofende a la gente Y a veces No te ofende a ti ¿Verdad que sí? Eso es importante Escucha Tu mal olor Ofende a la gente Pero no a ti Aunque usted Pueda sentirlo Y saber que No está No está muy bien Y todo Pero Entonces ¿Qué pasa? Eso es Eso habla también Afecta nuestra Naturaleza Fragante De Cristo En nosotros Eso es el caso De las prioridades Sin prioridades Si no tenemos Prioridades Correctas Nosotros podemos Cambiar Lo que es importante Por lo que no es importante Lo que es grande Por lo que es pequeño Por lo que es Insignificante La falta de tiempo Para buscar a Dios De orar De leer la Biblia De ir a la iglesia De congregar De participar Todo eso Parecen ser cosas Pueden tornarse Cosas de importancia Para nosotros Si nosotros No dejamos De priorizar Correctamente Nuestra vida Las cosas Podemos perder Mucho Nuestra esencia Nuestra naturaleza Podemos pecar En perder Nuestra esencia Por dejar De no escoger Correctamente Nuestras prioridades Y sustituir Las cosas Que son importantes Por las que no son Eclesiastes Usa la expresión Y usted puede leer Correr Correr Tras el viento Cómo debe ser Correr Usted puede correr 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 Nunca lo va a encontrar Es una pérdida De tiempo Porque Eclesiastes Habla sobre eso Verdad Sobre perder El tiempo Con cosas Que no son Importantes Y esa es la expresión Que usa Y Pablo Allá en Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 15 16 Segunda de Corintios 2 15 Porque para Dios Nosotros Diga nosotros Dígale hermano Que está la paga suya Los otros Para que ustedes Se animen Nosotros somos El aroma de Cristo Entre los que se salvan Y entre los que se pierden Para estos Somos olor de muerte Que nos lleva Que los lleva a la muerte Para aquellos Olor de vida Que los lleva a vida Y quien es competente Para semejante tarea Somos El aroma de Cristo En este mundo Para los perdidos Debemos oler bien No oler mal Buen olor Nuestro mal testimonio Hace con que nosotros Olemos mal A la gente Al mundo Nos ven mal Vamos a oler mal Si como cristianos Deberíamos oler bien Estamos oliendo mal Eso es mal testimonio Esto habla De nuestra De la calidad De nuestra actitud De nuestras opciones Y carácter Pero hay otra cosa Pequena en la Biblia Que la Biblia habla Que es la chispa No es la chipa Es la chispa Esos días Fui al supermercado Y fui a comprar Un pan Y cuando llegué ahí Estaba escrito Chipa Paraguaya Y dije Gloria a Dios Finalmente Tenemos Yo amo chipa Y amo biju Sabe que Acabo con el biju Yo le pongo Así el plato Y pongo miel Y todos me miran Así Que raro Eso Yo pensé Ustedes no comen Con miel ¿Verdad? Nadie Algunos Dicen así Pero pruébelo Muy rico ¿Cómo es? Biju con miel Buen miel Fantástico Riquísimo Amo Se dejó como un montón Pero Pero compré la chispa Nada que ver Yo creo que no había paraguayo ahí Nada de paraguayo No es igual Muy diferente Este Dice la Biblia Santiago 3.5 Santiago 3.5 Así también la lengua Es un miembro muy pequeño Del cuerpo Pero hace alarde De grandes hazañas Imagínense que gran bosque Se incendia Con tan pequeña chispa Una pequeña chispa Puede causar una gran destrucción ¿Sí o no? Una gran destrucción Una palabra Una palabra maldita Mal Mal pensada Puede destruir vidas Destruir vidas ¿Cuántas familias Pueden ser destruidas Por palabras Aparentemente Inofensivas Inocentes Que se dice a los niños Que se grita Dentro de la casa Eso puede destruir Futuro Vida Cuando estamos enojados Podemos soltar chispas Hay gente que Suelta muchas chispas Cuando está enojado Que después se arrepiente Y todos se quedan callados En ese momento Porque somos así Infelizmente ¿Sí o no? Estás en el auto Y el hombre te Y usted suelta chispas ¿Sí o no? Yo sé Porque yo también Lo hice mucho No digo que no hago todavía Pero ya no hago tanto La Biblia dice Que La ira Es el combustible Es el combustible De la insensatez La ira El combustible Es la ira Y la chispa Haciendo ese combustible Y todo se incendia Y nosotros No tenemos la percepción Que la palabra A veces sale De una manera Que no ponemos atención Y todo Y de repente Eso está destruyendo Una vida Una familia entera Por lo que se habla Diez segundos De tontería Puede arruinar Toda una vida Diez años de vida Puede arruinar En diez segundos De tontería Entonces La Biblia dice Que nosotros Vamos a dar cuenta De cada palabra Ociosa Y eso me asusta Cuando leo en Mateo Esa palabra Vamos a dar cuenta Por cada palabra Ociosa Que pronunciamos En la tierra Precisamente Por la destrucción Que ella puede causar Pero ahora Voy caminando Para el final ¿Verdad? Y Quiero Quiero decirle Que cosas importantes Hay cosas Pequeñas Que son Para Dios Nosotros no estamos Dando importancia Y eso nos está Prejudicando Pero para Dios Hay cosas pequeñas Que son importantes Por ejemplo El reino El reino De Dios Dice Allá En Marcos 4 30 32 Que el reino De Dios Es comparado A un grano De mostaza Que es Es La más Pequeña Semilla Que hay Pero cuando Es sembrado Crece Hasta convertirse Y un gran Árbol Un inmenso Árbol Donde Las aves De los cielos O las Las aves Vienen A Como se dice Anidar 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 En sus Ramas En su sombra Un gran árbol Que empieza Con la más Pequeña Semilla El grano De sal La Biblia dice Usted pone Un poquito De sal En la comida Y ella Afecta Toda la comida Si o no Puede salgar Toda la comida Por eso la gente Dice Cuidado Con la sal Cuidado Con la sal Cuidado Un granito De sal Puede Echar Toda la comida Entonces La pregunta Que hacemos Al final De todo eso Que realmente Es importante Para Dios Que realmente Importa Para Dios Como las Pequeñas cosas Pueden afectar Nuestra vida Como podemos Identificar Esas cosas Que pueden Tirar Quitar De nosotros La gracia La bendición El propósito De Dios El fruto La unción Del Espíritu Santo Josué Hay varios Ejemplos De eso En la Biblia Para mí Yo estoy Hablando Muchos A veces A veces Yo me pongo Un poco Repetitivo En ciertas Cosas Porque son Esas cosas Que me emocionan La Biblia Dice Que la boca Habla Del corazón Está Del que El corazón Está Lleno Entonces Mi corazón Está lleno Yo amo La palabra De Dios Yo amo La Biblia Todo Casi todos Los años Yo leo La Biblia Entera En aquel Proyecto De leer La Biblia Todo Este año Estoy leyendo Toda la Biblia En una nueva Versión Y Estaba poco Leyendo Neemías Ahora leí Job Ya entramos En Salmos Neemías Y Job Esos libros Ellos son Mejores Que Netflix Saben Que quiero decir Verdad La gente Mucha gente Cree que leer La Biblia Es aburrido Yo te digo No lo es El libro De Neemías Es fantástico Es una historia Heroica De conquista Porque Por ejemplo Neemías El libro De Neemías Lea Lea Tiene 13 capítulos Del 1 al 7 Es Yo llamo Del lamento A la celebración Empieza Con mucho lamento Porque la ciudad Estaba destruida Los muros Los muros Estaban destruidos El templo Estaba destruido Las casas Estaban destruidas Solo había cenizas Los enemigos Estaban ahí Impidiendo que se hiciera Cualquier cosa Había amenaza Había necesidad Había miseria Llega Neemías En los escombros Encuentra un ejemplar Un ejemplar De la ley Llega para los doctores Mira lo que encontramos Aquí Y ellos abren Y empiezan a leer Y dicen Y dicen Eso es la ley De Dios Eso fue lo que Dios Dio para Moisés Y para el pueblo Para que ellos Vivieran Y ellos Se olvidaron De eso Por eso Estamos viviendo Así Por eso Las ciudades Están de esta manera Por eso Todo fue destruido Por eso El enemigo Nos robó Nos llevó Destruyó Toda nuestra vida Porque dejamos De obedecer A lo que Dios Nos mandó hacer Entonces dijeron Ellos empezaron A leer Y el pueblo Empezó a llorar Y cuando ellos Terminaron de leer Ellos dijeron Todo lo que Dios Mandó hacer Vamos hacer Vamos obedecer De hoy en adelante Vamos hacer Y obedecer La primera cosa Que vamos hacer ¿Sabe qué es? Vamos hacer Las fiestas Que Dios Nos mandó hacer Hay un detalle Que les voy a hablar De eso Ellos vieron aquí Que Moisés Dijo que deberían Dar los diezmos Dios mandó Dar los diezmos No lo hicimos más Perdimos la bendición De Dios Vamos traer Los diezmos Vamos Y todos trajeron Los diezmos Y empezaron A celebrar Y hacer fiesta Y del capítulo Ocho en adelante Fue solo fiesta Parecían brasileños Solo fiesta Solo fiesta Hubo celebraciones 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 Del pueblo Estableció Fiesta de Pascua De los tabernáculos Trajeron sus diezmos Sus sacrificios Porque Dios Mandaba Y se cambió El ambiente Se cambió La vida Se reconstruyó Todo otra vez Porque alguien dijo Vamos a obedecer A Dios Todo lo que Dios Quiere es Obediencia La vida cristiana No consiste De eso puede Y eso no puede No, no, no es eso Ser cristiano Ser cristiano Consiste Obedecer a Dios Y eso es bueno Si o no Obedecer a Dios Es bueno Si o no Es bueno Todo lo que Dios Quiere Dios quiere Es fidelidad Fidelidad ¿Verdad? Entonces Que importante Sabe Cuando Neemías Llega A la ciudad Sabe Que hace Neemías Neemías Las puertas Estaban derrumbadas Y ahí estaban Los vanos Vanos Los espacios Mejor Los espacios De la puerta Pero no había puerta Pero Neemías No fue Arreglar las puertas Él fue Cerrar las brechas Las brechas ¿Sabe por qué? Porque el enemigo No entra por la puerta Jesús dijo eso El enemigo No entra por la puerta Él entra por las brechas Entiende El pecado No entra por la puerta Entra por las brechitas Por las pequeñas brechas Entonces Neemías Fue Cerró Todas las brechas Bueno Ahora vamos A cerrar la puerta Eso fue Lo que Él hizo Que importante Nosotros Entendemos eso Hoy Que nos muestra Que el Señor Nos habla hoy Que nos muestra El Señor Que busquemos Lo que se interpone Todavía en nuestro camino Que está perjudicando Que está obstaculizando Nuestro camino de victoria De conquista Nuestra conquista Que busquemos hoy Señor Quita de mi vida Estas honras Quita de mi vida Estas cosas Que están impidiendo Que nosotros caminemos Avancemos Como familia Como servir a Dios De dar frutos De ser llenos del Espíritu Y la unción de Dios Para hacer la obra de Dios Para manifestar en este mundo Su gloria Su aroma Para oler bien A la gente Para que la gente Busque Y diga Quiero eso Quiero vivir Esta vida Que manifiestas En esta tierra En este mundo Quiero ser como tú Una persona Que sabe escoger Que tiene prioridades claras Objetivas En su vida Que sabe lo que es importante Que sabe tomar Lo que es importante Y rechazar Lo que nos sirve Cuantos lo quieren Eso para su vida Digo amén Pónganse de pie Por favor Gracias Señor Esta Despertei muy temprano Esta mañana Y fui A orar un poco Y Llorando por ustedes Porque Yo No sabía Quién iba a estar aquí Pero el Señor Sabía Él ya sabía Entonces Él prepara todo De esta mano Para nosotros Para tratar con nosotros Porque nos ama Él te ama No Siempre hay un propósito De Dios En nuestra vida No te levantaste Hoy para venir aquí Por costumbre Apenas Porque le gusta Porque no Porque siempre Dios te levanta Dios te trae Porque Dios Está trabajando En tu vida Hay un proceso De Dios En tu vida Pero si algo Puede Obstruir Este Este proceso Si algo Está impidiendo Que alcances La bendición De Dios La promesa De Dios Si usted sabe Que hay ciertas Cosas pequeñas En tu vida Que están Impidiendo Que tú puedas Crecer más En Dios Tu familia Tu matrimonio Y que esas cosas Esas palabras Esas intenciones Esas motivaciones Que pueden Meterse entre ustedes Su casa Impedir la bendición De Dios Entonces Hay familias Que no caminan No progriden No crecen Porque siempre Hay impedimentos Ahí viene el abuelo El padre El hijo No Siempre hay Una situación Que les impide De prosperar De avanzar Porque Siempre Estanca ¿Verdad? Entonces Hoy Estaba orando Y el Señor Me dijo Vamos a orar Vamos a bendecir A esas personas Vamos a ministrarles Que ellos puedan Avanzar Dios quiere Que tú seas Una persona Muy progresiva En el reino Muy, muy Que avances Que camines Con Dios Todo es eso Mira Gente Que camina Con Dios Estaba predicando Sobre eso Caminar Con Dios Dios está Conmigo Dios Camina Conmigo No dejé Dios Atrás Y estoy siguiendo Mi camino Otra dirección O me detuve Y estoy caminando Con el Señor En mi vida Con su propósito Con su plan Con su voluntad Sobre mi vida En el nombre En el nombre de Jesús Dios va a quitar Hoy mismo Eso de tu vida De tu camino Dios hoy mismo Puede tomar Y tomar Y decir Vámonos Te voy a llevar Adelante En el nombre Jesús Jesús Amén Amén Gracias por ver el video